Werrip, culo o tetas. De verdad, ni culo ni tetas. Culo, 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 tetas, 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 culo, 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 tetas, tobillos. Me gusta la personalidad, me gusta la mirada, me gusta el corazón, me gustan los culos, mejor los culos. ¿Me entiendes un poco? El AD es daño físico, AP es daño mágico, las mentiras de mi ex es daño permanente. ¡Aaaaaaah! ¡Soy gilipollas! Estoy contento, joder, me hacía falta, dale ahí Xmoto. Aplaude, 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 aplaude si arias daño a una mujer. ¡Dale, Zambi! Elige su último como top, viene el comeback. Puede ser, ¿eh? Que te haga un buen counterpick. Vamos a hablar de lo que la gente quiere que hablemos, de escupir en el sexo. Al que sea Skinior, si me está escuchando con sonido y a tu chorbita, menos gilipolleces. Aquí se viene a folla. Muchas gracias, Rosa Medano. Oye, chicos, ¿qué figuras o qué cosas pondríais aquí, tío? Quiero que me deis ideas. Aquí, encima, ¿qué cosas pondríais? Dildo, 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 dildo. Sinceramente, yo... Porque es que básicamente es que como que también te lo piden mucho y tal, pero yo bajar ahí a lo que es, no sé mucho de eso. Pero luego sí que es verdad que en plan... Oye, es que lo sé comer mal. Yo también. Yo no tengo ni idea, Christian. Yo no sé lo que estoy haciendo. Intento mejorar, atender y, poquito a poco, ser mejor jugador. Yo voy ahí abajo y no entiendo nada. Veo cables, tal, no sé qué estoy haciendo. Tú igual. Claro, si a ti te gusta que te lo hagan, tú lo tienes que hacer, Christian. Bajas y cumples. Bueno, oye, mira, da igual. Oye, tiene pelos, no tiene pelos, te gusta, te parece feo, no. Da igual. Hay que cumplir de cualquier manera. Hay que cumplir. Lo haces mal. Oye, se mejorará. Christian, no te preocupes. Pero cómete el coño, coño. Y es por esto que decidí entrar en el proyecto. Porque aquí se cumplen los valores que yo defiendo. Y es muy importante que todos sumemos. Estamos todos en el mismo barco. Que es de comernos, coño. Me voy a pasar de medio a top. ¿Algún consejo? Sí, bro. Mi consejo, que busques psicólogos cerca de tu zona. Participas. Nada, fuera coña. Mi consejo, que te hagas antes una buena pajuela. Si aún así no funciona, pues te haces antes dos. ¿Qué tampoco? Pues te revientas la po... Buen hermano, no dejarlo jugar y entrar en este mundo. Joder, macho. Pintar el LoL como si fuera un juego adicto, adictivo, que te va a joder la vida, que te vas a enganchar, que te va a cambiar el estado de ánimo, que vas a acabar más triste de lo que empiezas. Pues sí. Efectivamente, la verdad es que tienes razón. Me muero. ¡Me muero, mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué...? Ah, está feo que lo diga yo. Qué bueno soy, me cago en la puta. Bro, 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 bro. ¿Qué es este equipo de mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, loco? Ya lo digo muy poco, pero es que he visto... Aparte, he visto que tenía... Pero si he doyado a segundo ocho... Mucha gente pregunta, ¿no? Me dice, Ibai, ¿por qué en mi llor ha cambiado el horario? Pues porque trabaja por la mañana, chicos. A ver si creéis que el desayuno de Lolito y TheGrefg se va a hacer solo. Lolito toca la campana y le dice tres lonchitas de bacon y dos huevos, tontín. Y un cola cao. Un guard, un guard. ¿Puedo poner un guard aquí? El R al medio con el... ¡Werly, Werly! Dime niño, dime niño, ¿tú qué quieres? ¿Tienes pelotazo? Quédate en el ultis. Ya, me creo que está aburriendo. Ya, yo también. Eh, me estás mareando, Werly. Pará, no sé. ¿Has fumado petas alguna vez? ¿Te gustaría viajar a Argentina? Mucho, la verdad. ¿Cómo? Un saludito, Werly. Eres mi puto ídolo. Te quiero. Joder, tío. ¿Pero qué es esta broma, tío? Oye, tienes un malpite. Por Dios. ¿Qué es este nivel? ¿Cómo puede ser esto, diamante? ¿Sois tan malos, la gente de chat? No me lo puedo creer que sois tan malos. Estos son los buenos de chat. Es imposible. Si es que son boosteados. ¿Cómo puede ser la gente tan mala en LOL? Pues entonces esto no es jugar al LOL. ¿Esto es dar vergüenza ajena? ¿Esto es dar vergüenza ajena? ¿Qué cojones? Este nivel es tan malo que me da vergüenza. Y esto es el top del LOL. El 5% de top que son diamantes 3, diamantes 2. Pero esto es lamentable. ¡Hijo de puta! Y a Nautilus también. O sea, mira la que me he cagado. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. La de los viejos cachondos. No nos salgas, cabrón. Me cago en la puta. Gente, de verdad. Callaos ya, Frank. Sí, en Bjorn me está dando beef en su directo. Me parece perfecto. Me da igual, gente. Sé lo de siempre. Que está ocupado limpiando de las botillas a Grefg. Grefg, el café. Oye, Lolito, te hago el desayuno. Hostia, que he vuelto a bajar viewers. A ver con qué hacemos un poquito de drama. Hostia, que he vuelto a bajar viewers. Venga, me meteré con Werri para ahora, tío. A ver a qué le toca hoy. Hostia, que otra vez más doy pena. Venga, un poquito de salseito. A ver a quién le tiro hoy beef. ¿Qué opinas de que el millor diga que no se os entiende a ti y a Juan? A ver, primero, somos andaluces. Hablamos rápido. Así que por una parte, vale. Obviamente lo dicen en plan broma. Segundo, normal que tiro un poquito de beef, la verdad. A mí me jodería si llevo streameando 5 años, 12 horas al día. Y yo, en mi primer año, ya he superado como streamer. Me jodería. Y yo, Juan, le ha duplicado o triplicado. Entiendo un poquito el hate. Yo también, si fuera él, estaría un poco mordido. Werri, pero que no había dicho nada hasta que me hayas respondido. Diego, ¿tú eres gilipollas? ¿Cómo que no ha dicho nada? Diego, tú eres gilipollas, Diego. En plan, Diego, eres gilipollas. Mira, Diego, eres gilipollas. ¿Cómo que no había dicho nada? Pero si yo estaba respondiendo a sus gilipolleces. Si en el propio vídeo se ve como yo respondo, Diego. Diego, que no eres más tonto porque no se puede. Hay test de EQ. Gente muy, muy inteligente. Ahí no estoy yo. Gente inteligente, inteligente. No estoy yo. Gente normalita. Ahí estoy yo. Gente tonta. Gente muy retrasada. Gente subnormal. Y luego estás tú, Diego, que eres más tonto que un tonto. Si en el propio vídeo se ve en el primer minuto como me mete beef a mí, me mete beef a Juan. Cada vez, cada semana viene alguien. El Millor te ha dicho no sé qué, un clip. El Millor te ha dicho bla, 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 un clip. El Millor te ha dicho no sé qué, un clip. Siempre, cada semana. Y si tú respondes, ¡guau! Tú has atacado. Seguimos a lo nuestro. Seguimos a lo nuestro. Ya está. ¿Qué hace un Millor? Voy, lo carrideo, lo gano. Y me gano un portátil de 3.000 euros. ¿Qué hace un solo Q Challenge? Pues se da vergüenza yo de espectáculo el último día a ir peleando por el topo 1 de la última partida. ¿Qué hace? Un torneo benéfico. Le reviento y me lo cargo nivel 3-1 para 1. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Va tristana, ¿eh? Sobre todo en control de oleadas. Gracias a tu guía. Gracias por tanto ángel. Muchas gracias. Tu puta madre. Muchas gracias, tu puta madre. Oye, yo no sabía desanimar, tío. No tiene flash. Claro que hay que pusear, tío. ¡Qué tonto eres! ¡Qué subnormal esta gente! Muchas gracias, MarioHardEyes, WorldEachPrime. Y Chocas04. Voy a ver el Chocas. El cuarto Chocas. El Chocas04. ¿Otro Chocas? No, ¿no? Sí. Ah, grandes choquitas, coño. A ver si se quiere jugar una. Que él es diamante 2, él, supuestamente. Eh, Chocas, tío. Ah, no, es él, ¿eh? Ya, ya lo sé, es qué tipo yo. Ah, pues yo me voy a quitar yo. Deja ya los porros. Que fumes de vez en cuando, vale. Te están afectando. Te están haciendo daño. Para. Stop. A veces hay que darse cuenta de cuándo es suficiente. En tu caso, te has pasado hace mucho. Hace mucho. Esta era la raya. Tú vas por esta. Esta ya te la metiste en la nariz. Suficiente, amigo. Para. Hablo por ti. Stop. Gobierno de España. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!